Llegamos aquí a un EMED en esta unidad departamental en la cual venimos con una planificación como tal pues al servicio de la comunidad pues aquí es muy especial porque Ruatán es una ventana al mundo pues sus playas, su gente muy noble, muy cálida en la cual pues venimos con ese trato especial pues servir y proteger a todas las personas en esta bella isla Hace una semana estuvimos en la reunión administrativa en la ciudad de Catacamas en la cual la reunión fue altamente positiva donde nuestro señor director general de la policía pues nos hizo saber sobre la nueva planificación que se va a dar dentro de la policía que es la mes, las mesas de seguridad ciudadana pues en la cual el día de ayer nos reunimos con los oficiales de la UDEO pues en la cual vamos a estar claros pues sobre cómo se va a realizar dicha actividad pues y yo siento pues que eso va a ser muy importante porque es un acercamiento o crear ese binomio policía comunidad confíen en su policía estamos al servicio pues de todas las personas en esta bella isla pues y para aprovechar pues este mes de junio pues ya es el día de la policía y felicitar pues a todos los hombres y mujeres pues que sé que marcan siempre la diferencia en la calle ¡Gracias!